Bueno, parece que ya ha salido un poquito la niebla y hemos bajado a pistas, ya hemos subido a pistas que esta mañana no se veía nada y bueno, estamos bajando por una roja muy guapa, por ahí viene Ronald, muy bien, es un experto, ya nos hemos hecho la foto del club, sigue hasta abajo, chaval, sigue por aquí, esta es una roja, roja, esta está bien empilada, muy bien.